Es que, es que, es que, es que, es que, necesito un pantalón, eso, las adidas, aquí están, yes, listo, 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 esta camisa que es muy colorida y ya está en la pijama, eso, esta está limpia. Bueno, voy a coger ahora estas redes sociales, a ver cómo van, pero voy a asegurar mientras tanto, ¿qué tenemos hoy? Uy, cerealito, lechecilla, azucaritas, choco crispis y un bananito, ya. Ay, ¿esto fue todo? Estaba bueno. Vamos hoy, a ver, se me hizo tarde. Llevamos el cargador, por si las moscas, platica, los papeles, el reloj y la chaqueta, porque, pues, de pronto hace frío o llueve. ¿Cómo ves, Bogotá? Ya llevemos esta gorrita. Vámonos. Ay, me falta algo, me falta algo. Sí, sí, ya sé que voy a hacer. Se va a pillarme los dientes, porque uno nunca sabe. Ya. Ay, se quemonos acá. No les voy a mostrar cómo me baño, porque... Ahora sí, vámonos. La gorrita por acá, para que no se me pierda. Vámonos, vámonos. Pero, pues, ya, me voy a tomar una selfie. Esa fue, esa fue. Mira que la elegimos. No, más tarde. Vámonos, vámonos, vámonos. Caminando, caminando, nada mejor. Rodando, 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 rodando. Ya, cálmese, cálmese. Estaba bueno ese desayuno. Chao, Celita. No me escucho, marica. Ahora, saltemos el charquito, porque estoy frío. Va a ser oli. Vámonos pa'l tunnel, vámonos pa'l tunnel, nal, nal. Este camino me lo conozco bien. Bueno, vamos a ver. Este camino me lo conozco bien. Téngala. Eso, eso. Vamos. Ya va a llegar, ya va a llegar. Voy a dar pata un ratito. Vamos. Quiero acá. Mi clima está perfecto. Y hemos llegado. Hemos llegado al destino, amiguitos. hay volar llegado a que salgo solo perfecto para patinar yo pues parcero como está yo pues parcero parcerito 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 ay mire este vago 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 listo vamos a patinar ahora sí y nos fuimos dropping grain grain deslizado front side grain calentando calentando faking coroto rock and roll big spin no pasa nada no pasa nada nos subimos por acá este siempre se tuerce listo empecemos a ver si me sale este tómalo tómalo wow sí salió 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 uno sí switch 5 suecito suecito y ahora sí big spin smith consuela y todo vamos a hacer la última línea 316 teslai nos impulsamos acá y deslizado front side grang y teslai y tercera permiso 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 quítate quítese hombre quítese hombre cruquecillo listo acabo eso es todo lo que hago siempre en el tunal tengo sed tengo sed besi por favor un heladito así hace de este sí es el único ¿verdad? ya lo compré vamos a bombear con el helado yo sé yo estoy loco pero no importa tengo helado nos sentamos por aquí a disfrutar de este heladito nada como disfrutar de un heladito en estos días de calor oiga mi helado no este editor no me deja ni comer helado hey bus bus sí corre correle se me fue corre gracias gracias besi gracias me voy a cobrar mil pesos por favor a ver muchas uy no besi bueno ya que no importa no importa nos sentamos y disfrutamos del video y como así como así que ya me voy a bajar ¿ya llegamos? no ok este clima ¿qué le pasa a este clima? estaba haciendo solo hace un rato pero no importa vamos para el local de Paraíso Inc y hemos llegado ¿quién está por acá? ¿qué más Dani? todo bien todo bien dejamos la tablita por acá uff un espacio muy bacano aquí están las cositas de los tatuajes y ya vengo voy a ir aquí al lado nomás y pan lo que faltaba las arepitas con chorizo buena acá esto le falta algo ¿cierto? le falta limones voy a traer los limones me prestan la bicicleta gracias esta cicla es muy bacana pero ahora ¿cómo salgo? permiso yo corro esto por acá y ya vengo voy a dar una vueltica a traer los limoncitos hijo de su madre casi me coge ese alimentador pero no importa vámonos vámonos uff esa moto se parece esta cicla igualitos igualitos la dejamos por acá ojalá no se la lleven y los limoncitos tres, cuatro ¿cuántos? llevo muchos por favor espérenme me voy a galguear alguito uy gansito por favor este gansito ¿cuánto vale? venga yo tengo hambre gracias besi digo paisa chao paisita gracias no me lo acabo porque si no me lo acabo me lo quitan ya está bueno acá les dejo su cicla ahí están sus limones y ya se me quito venga apaga yo me voy a dar una vuelta en esta navecita prendamos los motores y era mentira solo me quería poner esta chaqueta y este casquito gracias solo quería como liar un ratico vamos a dar una vueltica en esta moto porque hace rato no manejo uy no mejor no no me tiro la voz hace mucho tiempo no manejaba pero la práctica no se olvida y pues ya no tengo la moto pero si que tengo ganas de otra vez quítese quítese ahí y esta vaina acelera muy poquito pero listo 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 ya mucho por hoy después me la tiro gracias chini pum 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 hey gracias por todo uff ya se hizo tarde vamos a relajarnos con mi amiguito acá vamos a jugar skate chimpum papas eh le gané así le voy a enseñar a montar flivax ahí transfer fli cruquecito venga le explico así ta y así fli venga eso que buen día y para terminar este video gracias a ustedes por acompañarme hasta esta uy que es esto hasta esta parte del video espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado nos vemos hasta un próximo capítulo parceros amigos amiguillos los invito a que se suscriban al canal le den like si les gustó y aquí les dejo mi instagram por si quieren chismos un poquito adiós ahora sí pum